La Comisión de Senadores designada para estudiar objeciones del presidente Iván Duque a la JEP deliberará durante corto tiempo. Senadores le piden al gobierno cumplir con plan de inversiones para las comunidades indígenas en Cauca y Huila para levantar los bloqueos en el sur del país. Incluyen en el Plan Nacional de Desarrollo un artículo para sancionar los abusos y especulaciones con viajeros de aerolíneas. ¿Qué pasa con los precios de la gasolina? Desde el Congreso insisten en cambiar fórmula para establecer precio de los combustibles y bajar costos. Bicentenario de la independencia en el Congreso. Con impactantes obras al óleo del pintor caldense Olavio Castaño se rememora la gesta libertadora. Bienvenidos. La Corte Constitucional decidió no intervenir en el trámite legal que por ahora deben seguir las objeciones presidenciales a la Justicia Especial para la Paz. El alto tribunal determinó que sólo se pronunciará después de que el Congreso concluya su estudio. Precisamente para seguir con el trámite legal de los artículos objetados, el presidente del Senado Ernesto Macías Tobar conformó una comisión multipartidista de senadores para que rinda un informe a la plenaria. Nueve senadores de diferentes partidos fueron los comisionados por el presidente del Congreso Ernesto Macías Tobar para que estudien las objeciones a la JEP y posteriormente presenten un informe a la plenaria del Senado y luego someterlo a votación. Es un trámite entre otras cosas muy corto porque solamente está el estudio interno que hace la comisión y se agenda en la plenaria cuando esté erradicado el informe y ese se vota, sí o no. Los senadores que integran esta comisión son Paloma Valencia del Centro Democrático, José David Name del Partido de la U, Antonio Zavaraín de Cambio Radical, John Milton Rodríguez de Colombia Justa Libres, Julián Bedoya del Partido Liberal, David Barguil del Partido Conservador, Jonathan Tamayo de la Lista Decentes, Iván Marulanda de Alianza Verde y Alberto Castilla del Polo Democrático. Desde los partidos de coalición de gobierno dicen que propenderán por no beneficiar a los victimarios por encima de las víctimas. Que todos los cambios que hagamos sean hacia eso, hacia la verdad y obviamente la defensa de derechos de las víctimas en el medio de este conflicto, obviamente las garantías jurídicas y legales de aquellos victimarios que hagan las cosas correctamente de acuerdo a la ley. En las bancadas de oposición se espera que la decisión final sobre la ley estatutaria de la JEP sirva para la consolidación de la paz. No hay facultad para que el presidente de la república objetara, por lo tanto lo que nosotros consideramos es que corresponde al presidente de la república sancionar esta ley estatutaria. Esta comisión podrá presentar a la plenaria uno o más informes que no necesariamente tendrán el mismo sentido. Podría ser favorable o desfavorable a las objeciones del jefe de estado y debe decidirse mediante mayoría calificada, es decir, que se necesita la mitad más uno de los votos de los miembros del Senado para que sea acogida o rechazada. Precisamente este martes 26 de marzo sería la primera reunión de esta comisión. Y surtido el trámite de las objeciones a la JEP en el legislativo, existen dos escenarios posibles. ¿En cuál de ellos entraría la Corte Constitucional a revisar lo decidido por el Congreso? El presidente del Senado, Ernesto Macías, hizo precisiones sobre este asunto. Hay una comisión accidental. La comisión estudia las objeciones y presenta un informe a la plenaria. La plenaria sobre ese informe decide si lo vota a favor o no lo vota. Y allí está la decisión. Es un trámite, entre otras cosas, muy corto. Porque solamente está el estudio interno que hace la comisión y se agenda en la plenaria cuando esté erradicado el informe. Y ese se vota, sí o no. No es más, obviamente, con la previa discusión que haya. El Congreso invitó a algunas víctimas del conflicto al Capitolio Nacional para escuchar su posición frente a las objeciones a la Justicia Especial para la Paz. Piden reivindicación de derechos y que exista verdad, justicia y reparación por parte de todos los actores. Según la Academia de la Lengua Española, víctima se define como persona que muere o padece daño por culpa ajena o por accidente fortuito. RAE Víctima es una sola, sea cual sea su victimario. Por eso, desde la Comisión de Paz del Senado, fueron escuchadas las víctimas de las farlas autodefensas y de agentes del Estado. El propósito es generar un documento y una hoja de ruta que les dé plena satisfacción de restitución de sus derechos frente al Estado y sus agresores, en el marco de las objeciones de la JEP. Lo que hay que entender es que las víctimas están en todas las orillas políticas. Hay víctimas que están de acuerdo con el acuerdo de La Habana, otras que no lo están. Unas que están de acuerdo con las objeciones y otras que no lo están. Creo que esto lo que muestra es que el país necesita un gran consenso. Lo mejor que puede ocurrir para las víctimas en Colombia es que rápidamente logremos que se consolide la jurisdicción especial para la paz. Ellas piden que los victimarios paguen, que se sepa la verdad y que lo ocurrido no se vuelva a presentar. A mí me haría falta, digamos, la justicia que sea verdaderamente, que haya justicia. Pero una reconciliación y una paz con total verdad para que nos entreguen a todos los desaparecidos. Por eso se pide que desde el Congreso y en general desde el Estado se debe plantear una política clara frente a las víctimas. Los primeros llamados a responderle a las víctimas son los victimarios. Ojo, y no repetición. Necesitamos que sepa la verdad, una verdad absoluta, pero que no haya repetición. En los próximos días se erradicarán nuevos proyectos de ley que reemplazarán a los objetados por el gobierno y que tratan el tema de la niñez y las víctimas en el conflicto. Senadores le exigieron al gobierno el cumplimiento del plan de inversiones para las comunidades indígenas pactado años atrás. Una comisión de congresistas acompaña a la mesa técnica entre el Ministerio del Interior y los manifestantes para mediar en las negociaciones y procurar así el fin del bloqueo de carreteras en Cauca y en Huila. Una de las peticiones de los pueblos indígenas para poner fin a los bloqueos en la vía Panamericana en Cauca es la redistribución de los recursos en el plan de inversiones contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo. En el texto de la ponencia del Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, quedaron incluidos 29 billones de pesos que irán para las comunidades étnicas, 10 billones de pesos para los pueblos indígenas y 19 billones para las comunidades negra, afrocolombianas y raizales. Lo que se firme se pueda cumplir y obviamente hemos solicitado también que este acuerdo o que esta negociación conduzca a resolver de manera definitiva con el cumplimiento de los acuerdos que históricamente se han hecho. Senadores que representan a las etnias esperan que la solicitud para obras de infraestructura, vías, escuelas, tierras productivas y puestos de salud que vienen haciendo por años se cumpla. Desde 1986 hasta la fecha se han pactado 1.352 acuerdos no cumplidos y algunos cumplidos de manera parcial. Legisladores de diferentes bancadas apoyan la mesa técnica entre el gobierno y comunidades indígenas para hacer seguimiento a lo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo. No hay ninguna otra posibilidad de levantar el paro del Cauca o cualquier paro de estas dimensiones sino dialogando. Yo sí veo conveniente que el Plan de Desarrollo haga un esfuerzo muy importante por estas comunidades. Legisladores esperan que se eliminen los bloqueos del Cauca y Huila y se restablezcan la movilidad entre los departamentos del suroccidente con el resto del país. Un plan de salvamento para Electricaribe fue presentado por senadores de la región en el Plan Nacional de Desarrollo. Una sobretasa a los estratos 4, 5 y 6 fue incluida en el articulado para financiar 300 mil millones de pesos para que la costa caribe no sufra un apagón. Para garantizar el servicio de energía en la costa caribe quedó incluido dentro del articulado del Plan Nacional de Desarrollo una sobretasa en la factura de energía de 4 pesos por kilovatio consumido para los estratos 4, 5 y 6 e igualmente para la industria y el comercio de todo el país. En promedio cuánto va a aumentar la factura en promedio para el estrato 4, 800 pesos mensuales, para el estrato 5, 1,000 pesos mensuales y para el estrato 6, 1,200 pesos mensuales, para el sector industrial alrededor de 4,000 pesos mensuales. La sobretasa sería transitoria por dos años y se calcula que se podría recaudar 300 mil millones de pesos. Algunos legisladores aseguran que estos recursos serán vitales para que la costa caribe no se apague. Liquidar esta empresa es apagar al Caribe colombiano, el Caribe colombiano es el 25% del país, el coletazo se sentiría en todas las regiones de Colombia. También se estipula dentro del Plan de Desarrollo que se han congelado las tarifas eléctricas en los siete departamentos caribeños, mientras se escoge el nuevo operador de Electric Caribe. Es un tema de justicia con la costa caribe, con millones de personas que sufren todos los días con la mala calidad de la prestación del servicio de esta empresa. También quedó dentro del articulado que el gobierno asumirá 1,2 billones de pesos, que es el pasivo pensional de Electric Caribe. Con esto se pretende que la empresa sea más atractiva para los nuevos inversionistas. Y una política pública que promueva la autonomía sanitaria y el acceso a medicamentos genéricos de calidad es otro de los artículos incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Se busca una mejoría en la demanda de medicinas y en la atención de los pacientes. El proyecto busca incentivar y estimular la producción de medicamentos genéricos para que los colombianos puedan acceder a tratamientos de bajo costo y de calidad para sus enfermedades. Actualmente la industria farmacéutica aporta 13,8 billones de pesos al mercado, siendo el 64,5 medicamentos importados y el 35,4 restante producido por la industria nacional. Hay una gran campaña para desacreditar a los medicamentos genéricos y que las personas creen que no les sirven, que porque son más baratos no les van a servir, pero eso es falso. La iniciativa legislativa pretende incentivar el empleo de los ingenieros químicos y el retorno de miles de cerebros fugados para potenciar la industria farmacéutica nacional. En los años 90 existían 37 fábricas de producción en Colombia y pues había generación de empleo, se fortalecía el mercado y los precios eran muy bajos. Queremos incentivarla, así vamos a generar empleo, reducir la pobreza, pero tener medicamentos más bajos y tener acceso a ellos. Expertos calculan que esta propuesta legislativa generaría un ahorro del 30% en el gasto farmacéutico que podría ser utilizado en más cobertura de salud o de medicamentos a nivel nacional. ¿Usted está seguro de que el galón de gasolina que le venden en las estaciones tiene la cantidad exacta? Según la senadora Sandra Ortiz, quien visitó algunas bombas de gasolina en Tunja, hay serias dudas si esto se cumple o no. Por eso desde el Congreso le propuso al gobierno cambiar la fórmula de precios de los combustibles. Bidón en mano, la senadora Sandra Ortiz constató que varias bombas de gasolina en la capital boyacense no estarían entregando la cantidad que los conductores pagan por cada galón. Hicimos un recorrido de la ciudad de Paipa a Tunja en más de 20 bombas de gasolina y es increíble que además la gasolina más costosa está en Tunja, está alrededor de los 9.670 pesos y hoy el promedio galón son 9.040 pesos y adicional a eso no nos están vendiendo el galón de gasolina. Esta denuncia, dice la legisladora, muestra que habría falta de inspección por parte de las autoridades, hecho que sumado al alto precio que se paga por los combustibles en el país, configuran más golpes a los bolsillos de los colombianos. En este plan de desarrollo tener la posibilidad y pensar seriamente en que para disminuir el precio de la gasolina definitivamente hay que cambiar la fórmula con la cual se calcula hoy el precio de los combustibles. Desde el Congreso se pidió de nuevo al gobierno que aprieten las tuercas para que las estaciones de servicio no atenten contra la buena fe de los usuarios y haya un alivio a los bolsillos de los compradores por cantidad y precios que además contribuyan a la competitividad del país. Para proteger a los viajeros de los abusos y especulaciones en los tiquetes aéreos, senadores presentaron una propuesta que le permita a la superintendencia de puertos y transporte asumir las quejas de los usuarios y sancionar a las aerolíneas. ¿Le ha pasado esto? Justo en este momento yo tenía vuelo a las 5 y 58 de la mañana, son las 2 de la tarde, volaba de bota, paso. ¿O quizás esto? Estar en San Andrés esperando a que salga un vuelo 8 horas, estar en Bogotá esperando a que salga un vuelo a Medellín 3 horas. O de repente... Atrasó el vuelo sin justificarse. Si uno de estos es su caso o se siente identificado con alguno de ellos, ponga mucha atención. Una iniciativa del senador Iván Darío Agudelo busca transferir las facultades sancionatorias de la aeronáutica civil a la superintendencia de puertos y transportes para que sean más efectivas las respuestas y soluciones a estas quejas de los viajeros. Vamos a trasladar la competencia que tiene hoy la aerocivil a la superintendencia de transporte. Las aerolíneas que han tenido una posición dominante casi que están dominando al pasajero, al usuario. Y es obligación del Congreso de la República el de proteger al usuario. Algunos senadores afirman que Colombia, como uno de los países líderes en el turismo de Latinoamérica, debe responder eficazmente a las necesidades de los viajeros. De esta manera permitirá que se preste un mejor servicio, disminuir el atraso en los vuelos. Esta iniciativa está contemplada para ser incluida dentro del Plan Nacional de Desarrollo. De no ser aprobada, sería retirado y presentado como proyecto de ley con trámite ordinario. Fortalecer las finanzas de los departamentos y municipios y acabar con la corrupción regional son algunos de los objetivos de un paquete de proyectos de cambio radical. Con los 11 proyectos presentados por la bancada de cambio radical, se fortalecería el ordenamiento territorial en Colombia. Uno de ellos, la Ley de Desarrollo de Fronteras, que busca propiciar el desarrollo económico de 12 departamentos y 77 municipios fronterizos con Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá, que hoy están atrasados social y económicamente. Parte rural de estos departamentos tenemos 20 puntos porcentuales por encima de la medida nacional y eso requiere la posibilidad de que el gobierno nos ayude a poder facilitar ese desarrollo. También se busca crear un sistema único para proteger estructuras críticas del Estado, entre ellas las refinerías, complejos hídricos, guarniciones militares como la Escuela General Santander y edificios estatales como el Capitolio Nacional. Hacer un inventario real de las estructuras críticas del Estado, tener un personal lo suficientemente preparado para esa protección y esa reacción. Dentro del paquete de proyectos, también se propone regular la venta de apartamentos y casas sobre planos y reglamentar los impuestos a licores y juegos de azahar. Senadores expresaron sus preocupaciones por las inversiones destinadas a proteger el medio ambiente. Afirman que los recursos para el cuatrienio son muy bajos y que el gobierno debe actuar rápidamente contra la deforestación, la minería ilegal y los cultivos ilícitos. Freno a la deforestación y a la minería ilegal, apostarle a energías renovables, promover la movilidad eléctrica, duplicar toneladas de reciclaje y reducir el riesgo frente a amenazas, a deslizamientos o avalanchas, debe ser la hoja de ruta ambiental, afirmaron varios senadores. Este plan es altamente extractivista, además de que le da muy poquita plata a el esfuerzo ambientalista de Colombia. Aunque en el texto quedan contempladas diferentes políticas para el cuidado del medio ambiente, algunos legisladores estiman que la apuesta sigue siendo baja, ya que representa el 1.2% del presupuesto total del Plan Nacional de Desarrollo. Este gobierno destinó a el medio ambiente algo así como un 0.2% del presupuesto general de la Nación y en el presupuesto plurianual la cifra es igualmente ridícula. Uno de los temas que más preocupaba en materia de medio ambiente a los senadores y ambientalistas era el aumento significativo que tendría a futuro el número de hectáreas deforestadas en Colombia. Vemos con gran preocupación como una equivocada planeación amenaza con cerca de un millón de hectáreas que podrían ser deforestadas en Colombia. Ante esta preocupación, el gobierno nacional incluyó en el texto del Plan Nacional de Desarrollo la creación de un Consejo Nacional contra la Deforestación. La desarticulación del ELN y el Clan del Golfo, la lucha contra el narcotráfico, el contrabando, el lavado de activos y la minería ilegal son algunos de los propósitos del gobierno para la seguridad. Importantes recursos para este rubro también fueron contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo. Dentro de las metas está la ocupación de los territorios afectados por economías ilegales y con presencia de grupos criminales, la desarticulación del ELN, el Clan del Golfo y los grupos de delincuencia organizada de alcance regional. No solamente es suficiente con hablar de una seguridad de zona, sino también se requiere de un fortalecimiento de la institucionalidad. Entre las otras economías ilegales está el contrabando, el lavado de activos, la explotación ilícita de minerales y la trata de personas. Esa gasolina de cualquier grupo, porque hoy tenemos el ELN, pero en 10 o 20 años tendremos otro nombre, será el narcotráfico y es de esas luchas grandes que se tendrá combatiendo, erradicando 180 mil hectáreas de coca. El plan consigna además medidas efectivas de protección de comunidades en riesgo, como líderes sociales y defensores de derechos humanos. En seguridad y convivencia ciudadana se promoverá una red de participación cívica para la prevención del delito. Hay unos indicadores bastante ambiciosos de recuperación de la ciudad que hoy tienen grandes problemas y por supuesto además la consolidación del Estado en todo el territorio nacional. En total, para defensa nacional, seguridad y colaboración ciudadana, el Plan Nacional de Desarrollo prevé un gasto de 63.616 billones de pesos. Senadores de la Comisión de Paz asistieron a una audiencia pública en Tumaco, Nariño, para escuchar a las comunidades que insisten en programas sociales, obras de infraestructura y mayor atención a sus necesidades en salud, educación, vivienda y seguridad. Narcotráfico, bandas criminales y pobreza extrema son algunas de las problemáticas que más aquejan a los habitantes de Tumaco en Nariño. Allí sus líderes esperan prontas soluciones del gobierno. Y acá se vulneran todos los derechos y de eso ya estamos cansados. En una audiencia pública celebrada en el puerto nariñense, algunos senadores de la Comisión de Paz insistieron en que urge un plan de acción inmediata para superar las necesidades de los tumaqueños. Gozar de la riqueza que existe en la región, indudablemente, pero distribuida hacia la población misma del territorio y no hacia grupos ajenos y extraños que vienen trayendo la violencia en la región. Tumaco confluye en todos, todos los problemas de Colombia y por eso hay que estar aquí haciendo presencia institucional, haciendo presencia del Congreso. El Ministerio del Interior indicó que avanza un plan de acción para la protección de líderes, una de las problemáticas de esta región del suroccidente del país. Elaborando y construyendo esa política pública en defensa y protección de los líderes sociales y defensores de derechos humanos y periodistas. Ese es un gran objetivo que tenemos en la dirección. Los senadores Petro y Bolívar anunciaron que harán seguimiento los programas que adelantará el gobierno del presidente Iván Duque para responder a las apremiantes necesidades de vivienda, educación, salud y seguridad de Tumaco, el segundo puerto más importante en el Pacífico colombiano. La Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado sesionará el próximo jueves 28 de marzo en Ciénaga, Magdalena. La deforestación, el desvío del cauce a terrenos de particulares y la siembra de alevinos serán tratados por el gobierno, por senadores, autoridades locales y comunidad. El objetivo central es salvar la Ciénaga Grande de Santa Marta. Vamos a discutir en presencia del señor ministro de Agricultura y de Medio Ambiente las problemáticas de la Ciénaga Grande de Santa Marta, la problemática de la erosión costera para el litoral atlántico y pacífico y un proyecto de ley que es convertir a Ciénaga, Magdalena, en distrito especial. Y atención a esta nota, padres de familia. Un proyecto de ley busca que en los centros comerciales, parques, teatros y museos, también como en otros establecimientos públicos, se instalen cambiadores de pañales en los baños, pero en los baños de hombres. Miles de maniobras y varios permisos deben hacer y pedir muchos padres de familia a la hora de cambiar un pañal a sus hijos. Muchos padres también son responsables cambiando a sus hijos, entonces es necesario y debería ser obligatorio que en todos los baños exista un cambiador. Actualmente el Código de Policía dispone que los establecimientos públicos tienen la obligación de prestar el baño a mujeres embarazadas y menores de edad, pero en la mayoría de los casos estos baños no tienen cambiador de pañales. Todos los baños se da para cualquier género, deben tener la posibilidad de que cualquiera de los padres cumpla su deber con cambiar a sus hijos. Las instalaciones se han hecho solamente para los adultos y no para de pronto la ocasión que se refiere al niño. Muchas de estas complicaciones de varios hombres a la hora de cambiar un pañal en un centro comercial o un cine, podrían solucionarse si se aprueba un proyecto de ley que se tramita en el Senado. Todos los establecimientos de más de 300 metros cuadrados deben contar con un cambiador. Esto es equidad de género, esto es simple, o solidaridad. Imagínense una mujer embarazada que tiene que entrar con 6, 7, 8 meses de embarazo a cambiar, a subir, a alzar a una niña de dos años, un niño de dos años, y el papá no le puede ayudar porque ese es el baño a las mujeres. Según el autor de la iniciativa, senador Rodrigo Lara Restrepo, el proyecto es un mensaje para la equidad de género y la responsabilidad conjunta con los infantes. Conscientes del servicio oportuno y eficiente a todos los colombianos, el Senado de la República capacitó a varios de sus funcionarios y contratistas para atender a la comunidad sorda del país. Hola a todos, bienvenidos al Congreso de Colombia. Ella es Daniela Sofía Morales, una de las asesoras de presidencia del Senado, quien se capacita en lengua de señas en la Biblioteca del Congreso para fortalecer la comunicación con la comunidad sorda. Contenta de que los funcionarios públicos oyentes estén interesados en la comunidad sorda. Estoy muy emocionada de hacer parte de este taller. Según el Instituto Nacional de Sordos, INSOR, en Colombia hay 450 mil personas que tienen serios problemas de audición. Por esta razón, en cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación del Congreso, se realizó un taller especializado a más de 30 funcionarios públicos que enfatizó en la lengua de señas como medio para fortalecer la identidad y la participación social. Un taller desarrollado por especialistas en la materia. Desarrollan la habilidad y la competencia de nuestros funcionarios para interactuar y tener esas habilidades de comunicación asertiva. El objetivo fundamental de este taller es que los funcionarios públicos del Congreso de la República atiendan de manera adecuada a las personas sordas que visiten el Congreso. Nuevos espacios de capacitación se abrirán posteriormente con niveles avanzados para funcionarios responsables de la atención al ciudadano del centro de relevo que opera en el Capitolio Nacional. Los invitamos a que nos continúen siguiendo en nuestras redes sociales. En Twitter y en Instagram estamos como arroba Noticiero Senado y en Facebook Noticiero Senado. Con una muestra de estupendos cuadros en óleo, el maestro Caldencio Olavio Castaño busca inculcar en niños y jóvenes la pasión por la historia colombiana. El artista Oriundo de Aguadas exhibe por estos días en los pasillos del Congreso una serie de pinturas inspiradas en el Bicentenario y la Ruta Libertadora. Con esta nota los invitamos a nuestra emisión de la próxima semana. Gracias por su sintonía. He trabajado en la obra de la Ruta Libertadora desde hace nueve años. La técnica empleada es una técnica muy propia y en ella pues hago fusión de varios elementos como es el relieve, el metalizado y el óleo. Un enlace entre el dibujo, la pintura, el arte y que en ella se incluye la historia para que la historia siempre esté viva en nuestras juventudes. El arte y la cultura cambia todo, mentalidades y formas de vida. La autoridad se incluye la la región. El arte y la cultura cambia todo, mentalidades y las lucipes de vida. El arte y el arte y la cultura cambia todo y por el nivel. Quiero hablar de la política. Un enlace entre la historia y la cultura. ¿Viene una nueva? La película es la que cambia todo el curso aquí. La película es la película y la cultura. El arte y la cultura, habla la película y la película. Nuestra película la película, la película es la película en ella. ¡Gracias!